Noticias de Último Minuto Vladimir Putin sufre la peor humillación pública en su historia A Putin le han perdido el respeto Hubo una declaración pública del presidente de Taikistán Emomali Ramón, otro dictador Pero él criticó a Vladimir Putin por su actitud hacia los pueblos pequeños Y dijo que tuviera mucho cuidado con no repetir los errores de la Unión Soviética No trates a los países de Asia Central como si la Unión Soviética todavía continuara Cada país tiene su propio problema y su propia política Esta fue una fuerte opinión expresada Y expertos occidentales analizaron las palabras de este presidente Tayyipo Le dicen Tayyipo por ser de Tayikistán Entonces se dieron cuenta de que estos análisis que hicieron Son bastantes humillantes Porque fueron dados en frente de otros presidentes como de Bielorrusia y de otros países Este recomendó a Putin que no trate a estos países de Asia Central Como lo hacía la Unión Soviética Esto fue declarado como una humillación para Putin Y una evidencia de que el dictador ruso ha perdido completamente el respeto y la influencia de su propia gente Los analistas han señalado que es que esto es un indicio de que los tiempos están cambiando Y que el sueño que tenía Putin de un imperio ruso está desmoronándose Vladimir Putin recibió esta dura reprimenda de este presidente de Tayyipo Que no es más que otro indicador de que el dictador ruso ha perdido el respeto Y Putin estuvo de aspecto incómodo Se reclinó en su silla Y habló por unos minutos ahí Mientras una gran cantidad de líderes y funcionarios de Asia Central En la cumbre de la comunidad de los estados independientes Los observaban Le dijeron No necesitamos nada Solo necesitamos ser respetados Y la humillación fue presenciada por los gobernantes de Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, Turkmeneskán, Uzbekistán y Azerbaiyán ¿Por qué tenemos que rogarle a Rusia para que asista a algún miserable foro en Tayyipistán? Así se lo dijo Y lo hizo señalándole con el dedo y haciendo gestos expansivos Esto es producto de lo que está sucediendo con Vladimir Putin a nivel internacional No solamente ya la gente le ha perdido el respeto que le tenían Y esto es parte de lo que está sucediendo en la guerra con Ucrania ¿Por qué? Porque Vladimir Putin había creado durante 20, 22 años Una especie de estratega político o analista político Como si fuera lo máximo Como si fuera uno de los mejores Y se fue creando entonces como una leyenda Una leyenda del gran Putin ¿Pero qué sucede? Cuando invadió Ucrania Quedó expuesto Si él pudiera, que creo que una vez lo dijo O alguien cercano a él lo dijo Que si él pudiera echar la guerra para atrás La invasión rusa a Ucrania Este año, 2022 Si él pudiera echarlo para atrás Lo haría De hecho, dicen Que él todas las noches estaría pensando En qué, por qué hizo esa invasión Porque él, aunque no lo diga Él dentro de sí sabe que tiene que reconocer un gran error Él ahora ha dicho que todo va bien Y que todo se hizo según lo planeado Y todo se hizo muy bien Esas son palabras de despecho De Vladimir Putin Y eso ha sido categorizado Como simplemente una farsa Putin era como una especie de farsante Parecía la segunda potencia del mundo Ya no la consideran la segunda potencia del mundo Tampoco lo tienen catalogado Como si fuera el segundo mandatario Más potente o más inteligente del mundo Antes existía eso Y parece que tiene que ver mucho Con la propaganda rusa Que lo han hecho en muchos tiempos Y de diferentes maneras Se le ve como Putin Putin con una edad ya un poco más mayor Aún así jugaba a hockey Y montaba caballo, etc. Y fueron creando una especie de De leyenda Pero ahora se han dado cuenta Que eso se ha ido perdiendo Por ejemplo Acá volviendo al tema De Tajikistán Que Ramón El presidente de Tajikistán Dijo Le di instrucciones a la cancillería Incluso Hablé con usted Para pedirle a Rusia Que asista Al menos a nivel ministerial No a nivel de viceministro Eso es lo que merece Tajikistán Y no es la primera vez Que los supuestos amigos Y socios de Putin en Asia Se vuelven en contra de él Públicamente Desde su debacle Desde su derrota En Ucrania ¿Por qué? Porque ahora todos Están sintiendo La debilidad de Vladimir Putin Todos huelen sangre Ya vimos como China Se echa para atrás China ya está oliendo también Esto de Rusia Todos los otros países Se están dando cuenta Por eso que China también Se echó un poco para atrás Con lo de Taiwán Aunque luego Después de la visita de Pelosi Hubo algo allí Nuevamente China Incluso en la ONU Votó en contra de Rusia También está en desacuerdo Y le ha dado la espalda A Vladimir Putin Por que él debe Respetar la soberanía Y China Ya no es entonces Considerada Un aliado Ni estratégico Ni negocio Con Rusia Porque Ahora mismo China Está saliéndose De eso Y es que nadie Quiere estar Con los perdedores ¿Por qué? Porque todos ven ahora Que si se meten con Rusia En realidad Son los débiles ¿Quiénes quedan? Todavía le queda A algún Uno que otro país Como Bielorrusia Si es que se le puede Llamar Un país Porque No es Es solamente Un país controlado Por Por Putin De hecho En una cumbre El mismo Primer ministro Chino El Xi Jinping Rechazó Una cena Con Putin Mientras que El primer ministro Indio Narendra Modi Le dijo a Putin Frente a los medios Le dijo Públicamente Que Ahora No es El momento De la guerra Este Presidente O dictador De Tayikistán Es la república De Tayikistán Tiene Una población Más o menos De 8 millones Limita con Afganistán Con la república Popular de China También Y con Pakistán Entonces Está bastante Del lado de Asia Y este señor Emomali Ramón Es un político Que ha servido Como el jefe De estado Desde hace Mucho tiempo En Tayikistán Cuando se Disolucionó La unión Soviética Tayikistán Se convirtió En una nación Independiente Eso fue en el año 1991 Y luego Tuvo una Guerra civil Casi de inmediato Para una Independencia Una guerra civil Que duró Cinco años Pero Al final De todo esto La estabilidad Política De ese país Y la ayuda Externa Ha permitido Que la economía Del país Crezca Pero sin embargo Continuamos Con lo que dicen Demanda De respeto Del presidente De Tayikistán De hecho Ha sido visto En youtube Millones De veces Está en otro idioma Pero por supuesto Se lo dijo En su cara En la cara De Vladimir Putin Y por supuesto Esta es Una gran Humillación La humillación Más grande Que ha sufrido Putin Hasta ahora Díganme Usted Que opina Déjanos Tus comentarios Y recuerda Suscribirte A nuestro canal ¡Suscríbete!